Bueno, están haciendo obras acá en la Monseñor, ¿y qué le parece esta obra? Ay, me parece bárbara, le digo. Para nosotros, yo pienso que... Yo estoy muy agradecida, porque, te cuenta vos, nosotros no podíamos... Llovía, era como un río. Y después los pozos que se hacían... Es posible salir acá. Es posible salir. En cambio, ahora, por lo menos tenemos firmeza para poder movilizarlo. Hacía mucho que no veía una obra acá en la esquina, ¿no? No, hace mucho, mucho. Yo estoy muy agradecida. Yo le decía al chico francés... Yo no le digo, para mí, tener que pagar lo que hay que pagar, es una comodidad para mí. Porque ya estaba cansada de ver tanta agua. Lo que pasa es eso, que es mucha agua. Si no podíamos salir. Ha cambiado mucho la calle, ¿no? La esquina. Sí, 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 sí. Yo pienso que tendría que haberlo hecho hace muchos años, pero bueno, no lo hacían, no lo hacían. ¿Cómo lo llegó? Llego. Llego. Y estamos felices, mira. Bueno, muchas gracias. ¿Te han hecho el cordón cuneta al final? Sí. ¿Y qué te parece la obra? Por ahora está bien. ¿Por qué por ahora? Porque era la calle que no se podían andar, las calles muy feas. Ahora, con el cordón cuneta es otra cosa. Claro, podés arreglar la vereda, podés acomodar todo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Podés entrar el auto ahora? Pero hay que tenerlo el auto para entrar. Se han hecho el cordón cuneta, están trabajando sobre tu calle ahí en la Monseñor Lindor Ferreira. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta obra? Yo estoy muy conforme porque hace rato que eso lo tendrían que haber hecho, porque esa calle era intracitable. Ahora pienso que ahora va a mejorar. Y sí, ahora podés acomodar la vereda, darle un nivel. Sí, dar un nivel. O sea, se va a poder caminar y andar. Cuando llovía era imposible, no se podía andar.